¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este videíto. Hemos repetido la música de Dragon Ball, es que en realidad no hay otra música ambiental que suene más cool. Pero el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante y es que el fin de semana se celebró el campeonato mundial de Pokémon. Y fuera de cualquier cosa, existieron polémicas, existieron peleas, pero sobre todo hubieron muchísimos comentarios de los decks que participaron en este maravilloso mundial. Y de todo eso vamos a hablar en este videíto, así que ¡vamos ahí! ¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Solo pasaba para decirles que si es que desean apoyarme muchísimo, pues ustedes saben que yo soy un creador de contenido ecuatoriano, que sube contenido de Speedruns de Resident Evil, subo mis tops de videojuegos, subo mis trucos de cómo hacer las cosas dentro de los juegos para que ganes tiempo. Y también últimamente he estado haciendo videos de Dragon Ball, del juego de cartas, de Pokémon y próximamente también de One Piece. Así que si te gusta mi contenido, pues me apoyarías un montón suscribiéndote al canal. Y si es que deseas apoyarme muchísimo más, pues ya está disponible la opción de dar gracias en cada video. Saben que todo esto lo hago por y para mi familia. Así que si deseas apoyarme muchísimo más, pues bienvenido sea tu apoyo. Te agradezco de todo corazón y créanme que cuando lleguemos a las posibilidades de poder dar de recompensas todo lo que nos han apoyado en todos estos años de trabajo en YouTube, créanme que ustedes serán los primeros en saberlo. Así que, eso nomás. Lo siento por el spam y arranquemos con el video. Ok chicos, han pasado ya más de 24 horas desde que se celebró el campeonato mundial de Pokémon 2024. Y han habido bastantes cosas que me gustaría comentar con ustedes y es algo referente a las polémicas que hubieron, las críticas. Y sobre todo mi comentario muy personal que obviamente felicito nuevamente y que sea público y mundial. Felicito a nuestro representante de Latinoamérica, Fernando Cifuentes, por haber ganado el campeonato mundial de Pokémon. Desde aquí de Ecuador te mandamos desde Sky Kingdom, TSG coleccionables, una enorme felicitación por tu logro alcanzado. Sabemos que es una utopía ganar un mundial. Pero también hay que recalcar algo que es lo que se está hablando en muchos foros de internet. Y sobre todo cuando lleguemos ahí daré mi criterio y mi opinión personal. Así que, vamos ahí. Vamos a empezar después de unas largas, largas, largas ocho rondas. Los jugadores de 1147 llegaron a las ocho mejores posiciones. Y eso nos da como resultado que los decks del mundial se posicionaron en las siguientes... Son los siguientes. Vamos, en el puesto número 8. Michael Davison con Reggie Drago. Reggie Drago fue el deck a vencer en este mundial. Fue el deck que la mayoría estaba totalmente preparado para él. Estaba totalmente listo. Y la verdad, demostró el por qué es el mejor deck del formato. Demostró que tiene una aceleración muy rápida. Demostró que los Pokémon Dragón tienen los mejores ataques del juego. Y Reggie Drago al tener esa habilidad de poder copiar absolutamente todos los ataques de los Pokémon Dragón. Hace que este deck sea totalmente ridículo para poder jugar. Pero, pero, se fue quedando atrás sobre otros decks que literalmente o estaban bendecidos. O tenían mucha suerte. O simplemente estaban con un sistema más estándar de lo que es la línea de Pokémon. Y no dependían mucho del draw. Y es lo que voy a opinar después de todo esto. Vamos a revisar los decks. Vamos de entrada. El primer deck del puesto número 8. Lo vamos a abrir como imagen. Este es un Reggie Drago genérico. Si, la mayoría cambiaba una o dos cartas. Pero, lo mejor de todo es que simplemente no cambiaba mucho la síntesis. Siempre va a tener los 3 o los 4 Reggie Dragos. Los 3 Reggie Drago Biostar. Los Ogre Pond de Plantas son indispensables para poder hacer la aceleración del deck. Y de ahí vienen los atacantes dragones. Que son los que vuelven una locura completa este deck. Que es Dragapult, Giratina, Gudra, Kyurem. Que en sí, como pueden ver, son Pokémon gigantes que no están en las evoluciones pequeñas. Y es porque este deck no necesita los Pokémon chiquitos. Porque jamás va a utilizar los dragones para hacerles crecer. Sino simplemente el Reggie Drago tiene su habilidad para copiar todos los ataques de los Pokémon Dragón. Y el resto es netamente esta habilidad. Habremos del líder de la baraja que es Reggie Drago. Él tiene un ataque que copia cualquier ataque de un dragón que esté en la pila de Descartes. Y sobre todo tiene la habilidad Biostar. Que permite recuperar dos cartas de la pila de Descartes. Sea la que tú quieras. Y adicional a eso botas siete cartas del tope de tu deck. Eso es lo que hace la habilidad de Reggie Drago Biostar. Es por eso que había veces que podías utilizar a veces dos veces el Prime Catcher. Porque había jugadores que lo utilizaban una vez. Después del siguiente turno usaban Reggie Drago. Y lo volvían a reciclar. Y lo usaban otra vez. Entonces esa es básicamente la mecánica del Reggie Drago. Es un deck muy agresivo. Es muy ofensivo. Pero que lastimosamente demostró en este mundial que se puede estancar. Que se puede estancar bastante cuando no abre de la manera adecuada. Y cuando un deck es rápido. Cuando un deck es consistente. Tanto en generación de ataque o en generación de control de mesa. Le puede pasar por encima al Reggie Drago. Por más de que sea un deck que si es que abrió completamente bien. Que obviamente si todos los decks abren bien van a poder servir. Pero este depende muchísimo de todo lo que pueda sacar con el Reggie Drago Biostar. Y lo que roba con los Overpones. No existe algo que se llame estabilidad en este deck. Puede ser algo de equilibrio entre las cartas de Pokémon y las cartas de Entrenador. Pero de ahí dependen muchísimo de que el Reggie Drago pueda evolucionar para poder ganar. Es decir, si es que hay un deck que puede controlar el Reggie Drago. Pues natamente no va a funcionar. Y eso es lo que le pasó en casi todas las rondas. Por eso el Reggie Drago se fue muriendo conforme fue pasando. De ahí tenemos el siguiente. Lo voy a cerrar en este momento. Tenemos el siguiente Reggie Drago. Que como pueden ver a diferencia del anterior. Cambia en casi el anterior usaba dos superior a Energy Retrival. Este solo usa una. Y le da versatilidad a más cartas. O sea, no hay mucha ciencia en el Reggie Drago. La verdad yo pensé que iban a utilizar este Pokémon, el Dragón, el Axio. Ese que cuando se topa con un Pokémon tipo que tiene una energía especial se moría. Pero puede ser que el Lugia quedó totalmente descartado. Porque la verdad sorprendió que ninguno de los decks que estábamos apostando por ellos. Que era Lost Box, que era Lugia, que era Gardevoir. Que eran los decks más sonados antes de la salida de Shroud of the Fable. Que fue el último sobre con el que jugó el Mundial. No pensamos que iban a quedar tan opacados por el querido Reggie Drago. O tal vez sea por los matchups que le tocaron al Reggie Drago también. Entonces, vamos a revisar aquí. Este es otro Reggie Drago que no me sorprende mucho. Vamos a cerrarlo porque aquí estamos con un problema en la camarita. De ahí vamos al puesto número 6 de James Growning. Un Reggie Bolt. La verdad este deck sí me sorprendió. No pensé que un Reggie Bolt iba a llegar a un estándar tan alto dentro del evento. Sí, entonces... Dame un segundo por favor. Lo siento chicos por esa pequeña interrupción que hubo. Pero estaba... Ya saben, si Red Moon me llama ahorita que estamos en este proceso de estabilizar las cosas. Tengo que estar ahí pendiente porque estamos saliendo adelante fuerte, ¿no? Entonces chicos, como les decía. Yo el Reggie Bolt pensaba que era un deck que no lo íbamos a ver tanto en el evento. Porque el Reggie Bolt depende también muchísimo de lo que haga con los Dross. Pero su estabilidad es un poquito más grande que la del Reggie Drago. Ya que con la Pokéstop tiene la oportunidad de recuperar. Como pueden ver casi todo el deck son objetos. Y solo utiliza 4, 8, 9, 10, 11, 12 Pokémon. Y el resto todo es objetos haciendo que la Pokéstop sea una de las cartas más útiles. Y sobre todo el Reggie Drago que es un Pokémon que si es que está bien armado en primer turno puede llegar a golpear desde el primer turno atacando de manera muy agresiva. Ya que con los Overpones, con dos Overpones en turno puede ya pegar a algo de 280 sin necesidad de hacer mucha aceleración. Entonces en realidad si me sorprendió este Reggie Bolt. No me parece que es un deck y yo lo vaya a jugar. La verdad no me gusta mucho. Los decks que dependen mucho de lo que robas jamás me han gustado. O que dependen de la suerte. Me gusta más que tengas un control de lo que estás jugando. Me refiero a que tengas un control de las cartas que vas a agregar. Un control de lo que vas a buscar, etc. Y veo que estos decks dependen mucho de lo que roban más de lo que pueden controlar. Por ejemplo que hay un Pokémon que permite buscar una carta o algo así. Entonces de mi parecer no me gustan este tipo de decks que dependen mucho del draw para funcionar. Me gustan más los que juegan controlando establemente la mesa y la mano del jugador. Pero bueno este Reggie Bolt fue una sorpresa también. Fue uno de los decks que literalmente sorprendió. Porque yo pensé que no iba a haber ninguno de ellos. Pensé que iba a pasar por lo menos un Snorlax. O un Glossbox también. Pero los Glossbox parece que se han quedado muy 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 atrás. Y entonces ya pues eso es lo que ha pasado. Y este es el deck del Reggie Bolt. Nada más que decir. Vamos a los puestos dos más que son dos Reggie Dragos genéricos. Vamos a revisar. Y esto demuestra que obviamente es del piloto el que hace que el Reggie Drago funcione. Aquí por ejemplo estamos viendo que este jugador no jugó ni una sola Energy superior. Que recupera cuatro energías de la pila de Descartes. Sino se enfocó netamente en jugar más aceleración. Y obviamente le ha funcionado. Porque está más arriba. Es el puesto número quinto. Entonces todo tranquilo. Todo bien en este Reggie Drago. Que como pueden ver son recetas muy similares entre sí. Lo único que cambia es del piloto. Por ejemplo aquí este señor utiliza ocho energías de hierba. Vimos que en los anteriores perfiles habían siete. Entonces no... Como pueden ver no es tanto la diferencia entre un deck y el otro. Sino más bien es del piloto como se acomoda. Y aquí vienen las sorpresas. Las sorpresas increíbles sorpresas de este querido mundial. Y es los tres decks que llegaron a la fase final. Y esos son el deck que está bendecido por Dios. Con todo respeto a los creyentes y todo. Pero en realidad mis respetos al jugador que apostó por el deck. Es un deck que no había estado en mesas desde hace mucho tiempo. Que había sido opacado totalmente por el Charizard. Totalmente por Gardevoir. Totalmente por absolutamente todos los decks. Pero se nota que una fuerza superior estuvo en la mesa de nuestro querido jugador. Porque en realidad que era increíble ver cómo lo lograba. ¿A qué me refiero con cómo lo lograba? Que nuestro querido jugador cuando hacía el querido y estimado... Los generadores eléctricos. Y es lo que vamos a ver en este momento. Espero que podamos ponerlo en velocidad de refusión normal. Cuando él hacía el generador eléctrico siempre hacía un gesto de rezar. Asumo que es creyente. Asumo que es una persona que reza bastante. Pero literal, alguien que apueste para jugar en un mundial. Un deck que depende netamente de una carta. Que te lance las energías que necesitas para poder atacar. Ahora, créanme que es algo de admirar. Digno de admirar. Porque en realidad yo he jugado este deck, el Miraydon. Y cuando yo hago las pistolas, las pistolas no me dan absolutamente nada. O máximo me dan una energía. No me dan más. Pero el deck de Jess Parker fue totalmente increíble. Lastimosamente en la partida más importante del juego. Se le fueron los tres generadores eléctricos a los premios. Y eso provocó que lastimosamente pierda. ¿Y por qué? Porque el deck Miraydon es uno de los decks más agresivos. Pero dependen de que esta cartita jamás falle. Si esta cartita llega a fallar. Tienes, de lo que tenías tu porcentaje de victoria baja increíblemente. Porque esta carta es lo que hace que este deck funcione. ¿Qué dice? Mira cinco cartas del tope del deck y atacha hasta dos energías básicas de lo que encuentres. A los Pokémon eléctricos en banca. ¿Sí? Y eso es lo que se admira del jugador Jess Parker. Porque en realidad cuando él hacía el Electric Generator. Él siempre le atinaba a dos o a tres energías. Entonces, mis extendidas felicitaciones para el jugador Jess Parker. La verdad, en la pelea que tuvo contra el Rey y Drago de esta mesa. Era increíble. Y sobre todo, en esta partida también se vio dos cosas. Uno. Que cuando estás bendecido por Dios, no hay quien te gane. Porque en realidad esos generadores eléctricos eran una completa locura. Y dos. La dependencia del Rey y Drago de necesitar sí o sí la evolución en segundo turno. Hace que este deck ya no sea tan atractivo como se apostaba que fuera. En este torneo se vio que el Rey y Drago depende muchísimo de tener la jugada propia del Rey y el Rey y Drago y el Rey y Drago y estar para poder hacerlo. Y no solo eso. Sino también la necesidad de que se caigan las cartas que necesitas sí o sí para que el Rey y Drago pueda seguir jugando. Porque lastimosamente si el rey y drago tiene la manera de perder uno y empezar a hacer otra vez el rey y drago, créanme que es muy complicado que este deck siga golpeando fuerte. Ojo, no estoy diciendo que sea mal deck, es muy bueno, es muy muy bueno, pero necesita demasiado piloto para saber cómo purgar el deck, cosa que cuando se caigan las cartas, se caiga lo que se tenga que caer. Y aquí es donde vamos a ver el gesto, aquí está el Electric Generator y creo que aquí va a ser el gesto de rezar, ¿no? Vamos a ver, veamos, veamos, creo que en esta no lo hace. A ver, sí, ahí está, como lo pudieron ver. Entonces, cada parte del juego él rezaba, entonces mil respetos para el muchacho. La verdad es que sí me sorprendió muchísimo que un Miraidon, un deck que nadie le apostaba, nadie ni siquiera pensó que iba a funcionar, estará en las estancias más importantes del mundial. Sí, vamos a seguir conversando de lo mismo. El Miraidon, listo. Y ahora sí vamos a los dos decks finalistas. Dos decks que uno se proyectaba para ser uno de los mejores y el otro es un deck que recién se había estado estabilizando. Y que dio la sorpresa porque demostró que puede ser mucho más agresivo y mucho más de stall que el mismo Snorlax. Porque jugar un deck que solo juega cuatro Pokémon es increíble. Increíble, increíble, increíble porque tú puedes llegar a dar bastantes cartas adicionales al rival en el caso de que no abras con un Pokémon. Pero demostró que eso no importa en el deck. El deck puede seguir golpeando, puede seguir controlando la mesa. Porque Iron Thorns es una locura para el formato que como pueden ver todos son Pokémon EX, todos son Pokémon que necesitan sus habilidades. Y al ser decks que tienen todos los Pokémon grandes, que tienen recuaduro de regla, que son los Pokémon que te dan más premios. Entonces, netamente hace que todos los decks dependan de la jugada antigua de Pokémon, que era poner energía, pasar, poner energía, pasar. Y el control del Iron Thorns es increíble. Y el Roaring Moon también. Me parece que la manera de cómo lo armó el Roaring Moon, nuestro querido jugador que fue... Perdón si no pronuncio bien el nombre. Sionsku Shokawa. Él jugó una versión de Roaring Moon en el cual se enfocaba mucho en botar absolutamente todo. Pero yo creo que la clave más importante de esto es el Pecharun EX. El Pecharun EX hace que este deck tenga una ventaja increíblemente grande sobre los decks como Snorlax, como Pidgeot, Control, como absolutamente todos. Porque este deck es increíblemente rápido, sobre todo el Iron... Sobre todo el Roaring Moon, ¿sí? Entonces, fue una pelea, una final muy increíble. La verdad, dio todo el Roaring Moon para poderle matar a los queridos Iron Thorns. Pero lastimosamente, no hubo manera, no hubo forma. Ya que, como pueden ver, el motor principal de los decks son Pokémon EX con habilidades. Y el querido Iron Thorns dice, no, usted aquí no puede jugar estas cartas. Entonces, lastimosamente no había efecto de Pecharun para poder mover a los Pokémon. No había efecto de Squakabilly para robar todas las cartas. Y no es algo de lo que tú te puedas salvar porque el deck Iron Thorns siempre va a abrir con Iron Thorns porque son los únicos cuatro Pokémon que juegan. Entonces, ya vamos a ver ese deck, pero literalmente le bloqueó muchísimo al querido Iron Thorns. Disculpen la tercera interrupción, chicos, pero es que en realidad esto está de muchas cosas a cada rato. Ok, volvamos. Entonces, lastimosamente a Iron Thorns le bloqueó básicamente todas las aceleraciones. No pudo robar por el Pecharun, no pudo robar por las nuevas cartas. Entonces, netamente se quedó a merced de la profesora Sada para poder cargar las energías y poder ganar aceleración. Cosa que no sucedió. Entonces, bueno. Y eso nos da el deck del mundial. El campeón. No están viendo mal. No están viendo mal, pero ese es el legendario deck del campeón mundial de Pokémon. Cuatro Iron Thorns y el resto objetos para interrumpir la mano del rival. Pero la carta clave dentro de este deck creo que es esta. Ya que te permite buscar cualquier tipo de energía. Y en este deck es más importante la energía doble turbo, ya que te permite rotar el rasgo. Que tú tienes los Iron Thorns por lo menos dos ya cargados de esa manera. Tienes más del 50% de la partida ganada. Así es que tu rival no tiene forma de matarlos en el siguiente turno. Porque tú tienes las cartas como Penny, las cartas como juez. Un montón de cartas que hacen que se resete la mano del rival. Que se pierda la mano del rival. Entonces, netamente es un deck muy molesto. Pero no molesto por la gente que lo juega. Sino porque hay que pensar muchísimo para poderle derrotar. Entonces, bueno. Ahí está el deck de nuestro campeón mundial. Felicitaciones. Muy bien. Eso sí, estoy de acuerdo. Hay que felicitar a Fernando por jugar un deck tan difícil. Pero ahora viene el momento de hablar de la polémica que surgió en el campeonato mundial. Y es que en el día 2 del torneo pasó algo que nadie esperaba que suceda. Pero en realidad es algo que lastimosamente se tiene... Hay muchos criterios, hay muchos pensamientos, hay muchas situaciones. Que lastimosamente no... Hay gente que siempre va a hablar. Y siempre va a tener diferentes criterios. Y es porque habiendo la ronda 4 del top 4, sí. Estaban jugando el señor Ian Ruff y el señor Fernando Cifuentes de Chile. Y como pueden ver, el jugador del querido y estimado Rey y Drago hace la jugada. Sí. Hace la jugada porque Fernando Cifuentes solo tenía un Iron Thorns parqueado. Es decir, solo un Pokémon significa... Para que lo entiendan un poquito en el juego de Pokémon. Si es que tú no tienes Pokémon que te defiendan en la parte de atrás. Pierdes automáticamente la partida. Entonces, en este momento era como que el momento para que Ian Ruff le gane a ese deck. Para poder pasar al top 4. Porque en este momento estaba jugando el top 8. Sí. Entonces él logra sacar las cartas adecuadas para que todo esto funcione. Sí. Entonces logra sacar las cartas para poder hacer. Y como pueden ver, Ian Ruff gana. Sí. Ian Ruff gana la partida. Pero después hace un gesto que se volvió bastante polémico. Porque, como pueden ver, se da esto. Sí. Se da el match win. Se da la victoria al jugador. Y hace firma dentro del procedimiento del juego de Pokémon. Cuando una partida está decidida. El jugador A y el jugador B firman para estar de acuerdo con el querido y estimado resultado. Y como era un Mundial, pues obviamente. Le entrevistan al jugador que ganó. Le entrevistan al jugador que pasó. Le entrevistan. Hacen la llave. La siguiente llave. Que creo que es esta de aquí. Déjenme ver si está por aquí la llave. Ya. Aquí está la llave. En donde automáticamente se ve que Ian Ruff ha clasificado. Pero luego sucede lo siguiente. Y esto es lo que se habló muchísimo. Y es lo que se estaba diciendo. Al haber este momento, miren. Cuando ya se hacen las semifinales como tal. Jesse Parker e Ian Ruff se supone que tenían que jugar el top 4. Pero llegado el momento. Tal vez por las polémicas de lo que sucedió. El resultado de esto fue que juegue Jesse Parker contra Fernando Cifuentes de Chile. Vuelvo y repito. No estoy en contra de Latinoamérica. No estoy en contra de Chile. No estoy en contra del jugador. Para nada. Es más, felicitaciones. Cuanto quisiera yo poder haber ido a clasificar para allá. Pero, ¿qué pasó aquí? Se hizo viral esta actitud. Que la van a ver en pantalla en este momento. Este gesto que van a ver. Ese de ahí. Fue el motivo por el cual descalificaron a Ian Ruff. Sí. Bueno, hay muchas interpretaciones. Hay muchos dilemas de lo que sucedió con este gesto. Pero, como pueden ver. Esta parte en el streaming en vivo. No lo vimos. Sí. No lo vimos porque inmediatamente al rato que hizo el gesto. Pasó la parte de la animación de Match One. Entonces, las cámaras de Pokémon sí lo pudieron ver. Y a nosotros solo se nos mostró la parte del Match One. Se omitió este gesto en el streaming. Pero, esto se tiene entendido como una conducta antideportiva dentro de Pokémon. Bajo sus políticas family friendly. Y después de haber hecho la entrevista. Después de haber hecho el top. Y después de haber hecho absolutamente todo. Descalifican a Ian Ruff. Le dan el Match Loss. Sí. Le dan el Match Loss. Porque esto es un conducta antideportiva. Que, si ya de por sí en eventos normales. Digámoslo así como regionales. O eventos de Special Events de Pokémon. Esto es un llamado fuerte de atención. Y un Game Loss. ¿Sí? Obviamente Pokémon no iba a dejar pasar esta situación en su mundial. Y sobre todo. Sabiendo que esto puede ser ejemplo para los niños y todo así. Pero ahí va mi opinión y mi criterio. Y con todo respeto espero que no haya críticas negativas hacia mi persona. Pero yo considero que todo se vio haber mandado bajo el reglamento. Sí de Pokémon. Pero yo no lo considero que sea un motivo para quitar la habilidad del jugador. Que tuvo las dos partidas difíciles para poder ganar a Fernancio Fuentes. Sí. O sea. Fuera de su expresión antideportiva. Que sí. Lo es. Es una acción antideportiva. Es una acción. Que es motivo de penalización dentro del juego. Pero. Cosas importantes que hay que descartar. La partida ya se acabó. Los rivales firmaron. Fernancio Fuentes aceptó que había perdido. Le hicieron la entrevista. Y le pusieron en el top 4 del mundial. Entonces yo creo que Pokémon lo resolvió de una manera equívoca. Para mí pudieron haberlo penalizado en la siguiente ronda. Tal vez perdiendo la primera partida de manera automática. Es decir en el top 4. Que cuando le toque contra Jesse Parker. Entre con la primera perdida. Por la situación antideportiva que hizo antes. Pero. Entiendo y comprendo que Pokémon al ser su mejor evento del año. Tome esa decisión tan compleja. Tan difícil. Y ya pues. Son cosas del destino. Pero como digo. No desmerito el hecho de que Fernando haya llegado a la final. Porque déjenme decirles que literalmente. No es que de aquí pasó a la final. Y la final se la regalaron para nada. Si. Sino que literalmente. Tuvo que matarse la semifinal y la final. El jugador. Entonces. Ya pues. Ya pasó. O sea. Este gesto le hizo pasar. Al top 4. Pero. Hasta ahí. Si. Legalmente perdió la partida del top 8. Pero de ahí demostró que. También el deck. Tiene la posibilidad de ganar el mundial. Y la habilidad del jugador también. Así que felicitaciones a Fernando Cifuentes. La verdad. Muy orgulloso de que otro latinoamericano. Tope el cielo. Que es ganar un mundial de Pokémon. Felicitaciones a Ian. Y a Ian también. Porque. La próxima. No te portes tan. Tan bruto loco. Guárdate ese tipo de expresiones. Fuera de cámara. O tal vez. Tómalo. En un juego. Donde no haya políticas tan agresivas. Contra los gestos antideportivos. Y ya. O sea. Ya pasó. Entonces. Esto ha sido. La parte de la. De la. Terrible y estimada. Discusión que ha habido. En el tema del gesto. Hay mucha gente que está defendiendo. Que. No debieron darle descalificación. No debieron haber hecho. Pero bueno. Lo hecho. Hecho está. Fernando Cifuentes demostró. Que es el mejor jugador. Del juego. Porque si es que. Digamos. En el resto de partidas. Hubiesen hecho lo mismo. La gente pudiera argumentar. Que le regalaron la. El mundial. Pero no. Tuvo dos partidas. Igual de duras. Cuatro de hecho. Y. Fernando demostró. Que su deck funciona. Entonces bueno. Básicamente. Eso es lo que pasó. Eso es el. El comentario. La situación. Para que lo sepan. Quisiera saber. Tu opinión. En la caja de comentarios. Y Pokémon cerró. Anunciando. El lugar del nuevo mundial. Que va a ser nada más. Y nada menos. Que en Anaheim. Estados Unidos. El próximo año. Y en el próximo. Próximo año. También. Los mundiales. Se van a llevar. El uno. En Anaheim. Y en el otro. En California. O en San Diego. Sí. San Diego. Sí. Entonces chicos. Ahí es donde. Literalmente. Se terminó. El evento. Dando a conocer. El lugar del mundial. Yo creo que. Sinceramente. Voy a tratar. De clasificar. A este mundial. Me llama muchísimo. La atención. Voy a darlo todo. Como saben. En la tienda. Paso entrenando. Todos los días. Y voy a ver. Y les voy a dar. Los detallitos. De lo que haremos. Pero Pokémon. También anunció. No solo que el torneo. Es de Anaheim. Si no es San Francisco. Es San Francisco. San Diego. San Francisco. Aquí va a ser. En el 2026. Entonces ya tienen. Ya nos anunciaron. De paso. Que los próximos. Dos mundiales. Van a ser. En sector. Norteamericano. Sí. Entonces chicos. Eso ha sido todo. Por el video del día de hoy. Les traigo las polémicas. En el análisis. Si les gustó. Quisiera saber tu opinión. En la caja de comentarios. Deja tu like. Suscríbete. Dime que vas a jugar. En este formato. Dime si vas a copiar. El de Geirothor. Dime si vas a jugar. Tu mismo deck. O porque crees. Que X o Y deck. No pudo llegar. A las distancias finales. Eso ha sido todo chicos. Les mando un gran abrazo. Y conmigo será. Hasta la próxima oportunidad. Un gran abrazo. Y ahí nos estaremos viendo. Adiós.